¿Cuáles son las características teóricas? ¿Cuáles son las características teóricas? ¿Cuáles son las características teóricas? No solamente todo lo que entraba en los medios analógicos, radio, telegráfica, texto, fotografía, que entraba, digamos, antes con lo que era el más media y que hoy, digamos, en la web pueden interactuar perfectamente, aparte justamente de contenidos y lenguajes multimedia, sino también esta polifonía de voces, ¿no? Esta especie, digamos, de coro ampliado, de participación donde justamente la posibilidad de encontrarse con otras voces es más que interesante. Después, digamos, en cuanto a las características del transmedia tenemos que, por ejemplo, es mucho más inmersiva que lo que era el tipo de contenidos más planos y con una sola dimensión que encontramos, lo que era, por ejemplo, la web 1.0, que no tenía más que placas de texto y algún tipo de enlace para ir a otra página igualmente plana. Bueno, acá tenemos esta sensación mediante lo que es realidad aumentada, lo que es el 3D, digamos, de aparecer, digamos, de otro lugar, ¿no? De, 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 de alguna manera como tirarse a la pileta en esta sensación, digamos, de inmersión que trae. Obviamente que es sumamente interactivo porque tenemos la posibilidad de interactuar no solamente con los contenidos, sino también, digamos, con otras personas a partir y utilizando las mediaciones tecnológicas de esos dispositivos, interactuar con otras personas, ¿sí? Para, por ejemplo, generar cuestiones colaborativas, ¿sí? Producciones, tareas y demás. Así que, obviamente, que interactuamos no solamente con las aplicaciones sobre los programas, sino a partir de esas mediaciones con otras personas que puedan estar trabajando contenidos similares, ¿no? O, digamos, ahora crearlos, particularlos. Obviamente que estamos hablando de piezas integrales. Si bien acá en Transmedia pensamos en piezas autónomas que de alguna manera tengan un cierre de sentido de forma singular, siempre estamos pensando esas piezas como parte de un rompecabezas mayor. Y ahí lo interesante justamente es trabajar con estas respuestas integrales que tienen un cierre de sentido que trasciende a la pieza singular, ¿sí? Entonces, bueno, componer ahí justamente una configuración mucho más compleja, ampliada y demás. Y después, obviamente, que todo esto tiene un impacto mucho mayor a nivel de las audiencias, de la subjetividad, de las formas de participación, de los modos de participación, de lo que tenían los viejos tecnológicos o la primera web, digamos, que apareció allá por los 90. Entonces, claramente, digamos, que estamos ante otro escenario inmersivo, interactivo, integrado, y que provoca un impacto mucho mayor. Después tenemos algunas características, digamos, de participación de los usuarios con respecto a esto. ¿Con qué se va a encontrar, digamos, un usuario cuando esté pensando en estas formas, digamos, de interacción? Y bueno, obviamente que hay contenidos que tienden hacia una mayor fragmentación, ¿sí? Esta cuestión de que se dispersan muchas piezas, de que no hay contenidos lineales, de que hay simultaneidad, de que hay consumo, digamos, que no inicia en un punto, sino que tiene que ver con las formas de acceso. Que tiene que ver, digamos, con consumidores de audiencias itinerantes, que van migrando de plataforma a plataforma, de propuesta en propuesta, que pueden llegar a volver a ir, digamos, pero que no tienen un solo punto de acceso, sino que son itinerantes, que están en movimiento, son como nómades. Migran, digamos, de contenidos, de plataformas, de dispositivos, justamente con esto que decíamos de la convergencia, ¿no? Y de la multiplataforma. A la vez, digamos, tienen estas características que hablamos del prosumer en cuanto a que son tanto productores como consumidores. Obviamente que se mantiene la vieja usanza acerca de ser consumidores de contenidos, pero hoy la posibilidad de interactuar con esos contenidos y con otras personas a partir de las mediaciones provoca que, justamente, estemos ante propuestas más participativas, más ampliadas, en alguna forma más horizontal, y con algún grado, digamos, más fuerte, más impactante de participación. Y, obviamente, que todo este universo, digamos, tiende a la expansión. ¿Qué hace el transmedia, digamos, que genera, digamos, en los usuarios? Bueno, esta cuestión de que empezamos justamente a partir de un nodo, de un punto de acceso, y podemos, digamos, expandir las narrativas transmedia, justamente mudando a otro dispositivo, a otra plataforma, encontrándonos con otro tipo de contenido que tiene algún tipo de vinculación de tipo, por ejemplo, aleatoria, pero que no es lineal, y encontramos las precuelas, encontramos los personajes secundarios, y encontramos, como quisiera, en un universo narrativo, que tienen dos puntos de contacto, pero que a la vez proponen ya otra cosa, esta cuestión de la pieza autónoma. Ustedes, justamente, van a trabajar justamente a partir de estas ideas. Así que, bueno, era simplemente para esto, para compartir las características de lo que es el transmedia, que presentamos esta pequeña pastillita teórica conceptual, muy rápida, pragmática, y muy orientada a los fines que nos proponemos con la realización del transmedia. Nos vemos. ¡Gracias!